Como se anunció la mañana de este viernes 24 de febrero, los dirigentes y las bases de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, la CONAIE, tiene su asamblea en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Leonidas Isa, su presidente, pidió esperar a las resoluciones que serán difundidas a las 17 horas. Analizarán qué hacer ante lo que consideran el incumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió el gobierno. No puedo adelantar tesis ni especulaciones. Será una decisión muy bien pensada sobre lo que ha pasado en estos tres meses luego de la implementación de lo resuelto en las mesas de diálogo con el gobierno, dijo Leonidas Isa al ingresar a la reunión. Además, Isa señaló que será una decisión muy bien pensada sobre las acciones que se han hecho en estos tres meses. Hemos sido absolutamente claros, no hay una consecuencia sobre los acuerdos. Analizaremos de cada acuerdo qué tanto se ha avanzado. Será la decisión de las bases. A las 17 horas en rueda de prensa se dará a conocer. Leonidas Isa no quiso pronunciarse sobre lo dicho por la FENOCIN. Le consultaron su opinión sobre lo dicho por la FENOCIN que están listos para salir a las calles. Insistió en que no podía adelantarse a las resoluciones y que respetaban el pronunciamiento de cada organización. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, insistió en que el gobierno le adeuda al puerto principal un total de 65.8 millones de dólares por pago de rentas. Para el municipio de Guayaquil, el gobierno incumple con el pago de rentas que por ley le corresponde a la ciudad. Según la entidad, la medida estaría motivada por fines políticos y pondría en riesgo la atención a los guayaquileños. El cabildo reiteró que esos recursos son de los guayaquileños, por lo que retenerlos de manera arbitraria constituye un atentado a la ciudad y a su autonomía. Asimismo, manifestó que los más afectados son los grupos poblacionales prioritarios que se benefician de los servicios que ofrece la alcaldía. La noche de este jueves 23 de febrero, el Ministerio de Energía y Minas anunció que Ecuador suspenderá las exportaciones petroleras debido a la rotura que se reportó hace dos días en el puente sobre el río Máquer, sector del Chaco, en la provincia de Napo. De la misma manera declaró estado de fuerza mayor para las operadoras de exportación y explotación de hidrocarguros que se ven afectadas por el transporte de hidrocarguros por los sistemas SOTE, OCP y el poliducto Sushufindi de Quito. Con esta resolución se priorizará la entrega del crudo almacenado en el terminal marítimo de Balao, en la provincia de Esmeraldas, a las refinerías ecuatorianas para el consumo interno, con lo cual se descarta el desabastecimiento de crudo. Incluso, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, anunció que está prevista a la importación de combustible para garantizar el abastecimiento interno, si es necesario, pero precisó que por ahora el país cuenta con reservas suficientes. En la resolución también se establece que Petroecuador emitirá un informe sobre el impacto económico de esta paralización y también deberá entregar una fecha estimada en que se reanuden las operaciones. La Fiscalía General del Estado acusó a Germán Cáceres y Alfonso C. como autor directo y autor directo por omisión, respectivamente, por el femicidio de María Belén Bernal. El llamado a juicio lo hizo el juez de la Sala de la Violencia contra la Mujer y la Familia, Erwin Gallo, este jueves 23 de febrero. El femicidio de Bernal, abogada y esposa de Cáceres, se registró el 11 de septiembre del 2022 en la Escuela Superior de Policía en Quito. La Fiscalía presentó más de 100 elementos de convicción contra los dos procesados. Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, calificó el hecho como un logro y señala que esto no le devolverá a su hija. Sin embargo, sí marca un precedente en la justicia de los casos de femicidio. En la audiencia de juicio que aún no se tiene fecha, Germán Cáceres podría recibir de 22 a 26 años de cárcel y si se consideran agravantes podría ser sentenciado hasta 34 años, 8 meses de prisión. Mientras que para el subteniente de policía, Alfonso C., la pena sería la mínima, pero a él se lo juzgaría como autor por omisión. La madrugada de este viernes 24 ocurrió un ataque armado a un domicilio en Guayaquil, en el sector de la Nueva Prosperina. En ese lugar funcionaba una clínica de rehabilitación para personas con adicciones. Según información extraoficial, producto de este ataque, cuatro personas perdieron la vida y otras dos quedaron heridas, entre ellas Eliseo Duarte, conocido como Arta Demencia, quien es atendido en una casa de salud. Duarte se hizo conocido tras salir en un programa de televisión y actualmente trabaja en el lugar ayudando a personas en situación de calle en su proceso de rehabilitación. Al respecto, desde la Policía Nacional informaron que unidades operativas e investigativas se encuentran desplegadas a fin de dar con los responsables de este hecho violente. Moradores de Manta y sus alrededores fueron sorprendidos por un fuerte aguacero acompañado de tormentas eléctricas durante la noche del jueves 23 y madrugada del viernes 24 de febrero. A través de redes sociales se compartieron fotos y videos en los que se puede observar el cielo iluminado por los rayos. Además, en las imágenes difundidas se ven como varios sectores del cantón Manavita resultaron afectados por las lluvias. Hasta esos lugares llegó asistencia y con la ayuda de hidrosuccionadores y bombas despejaron calles para evitar inundaciones. Hasta el momento no se han registrado reportes de personas heridas, fallecidas o de daños materiales de consideración. El Instituto Geofísico del Ecuador reportó un sismo de 3.5 de magnitud que registró la madrugada de este viernes 24 de febrero cerca de la provincia de Morona, Santiago a 85.48 kilómetros de Gualaquiza. El movimiento telúrico fue a una profundidad de 32 kilómetros y sucedió durante la madrugada a las 4 y 52 minutos. Ante los fenómenos naturales, los expertos recomiendan mantener la calma y tener siempre una mochila de emergencia y un plan de constigencia que esté claro para todos los miembros de la familia en el caso de que el sismo sea tan fuerte que obligue a una evacuación rápida. En Esmeraldas, una de las provincias con mayor presencia del narcotráfico y el crimen organizado, asumió como nuevo gobernador de la provincia Fixon Erazo, el exjugador de Barcelona Sporting Club y de la selección ecuatoriana. En estas elecciones seccionales, además fue candidato por la alcaldía de la capital de la provincia, pero perdió contra Vico Villasís, candidato del correísmo, ubicándose en el segundo lugar con el 26.13 de votos. Ahora tendrá el reto de continuar con el plan de seguridad de una de las provincias más marcadas por la violencia. Lo primero que estamos buscando es una unificación por parte de las diferentes autoridades de la provincia de Esmeraldas para poder concentrarnos en un objetivo común y que preocupa a la ciudadanía, como es el tema de la inseguridad, narcotráfico y organizaciones delictivas. La idea es poder institucionalizar el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana que lo componen las diferentes autoridades y es allí donde se van a resolver cuáles son las líneas de acción para poder atender el tema de inseguridad y tratar una hoja de ruta que parte de entender cuáles son las causas. No solamente desde una política coercitiva, de más cárceles o más policías, sino de pensar en las herramientas que hacen falta en los sectores marginales donde los jóvenes puedan realizar actividades deportivas, culturales o artísticas, fue lo que manifestó Eraso. La policía logró recuperar una camioneta que fue robada por delincuentes que lograron huir. Esto sucedió en el anillo vial de Quevedo, provincia de Los Ríos. Lo que ha enseñado esta guerra a todo el mundo es que cualquiera de nosotros puede ser afectado por un conflicto y cualquiera de nosotros puede ser refugiado en cualquier momento. Más de un millón y medio de refugiados ucranianos lo han vivido en el último año. El flujo en la frontera entre Ucrania y Polonia no es el mismo de hace 12 meses, aunque la desesperación entre algunos sigue viva. ¿Cómo puedes matar a otras personas así? Es el siglo XXI, todo avanza y aquí hay tanta desesperación. La gente de mi edad tiene la vida establecida, tiene planes para el futuro y todo está destruido. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas en Polonia ha apoyado los esfuerzos humanitarios que han brindado techo a millones de ucranianos. Viendo hacia el futuro, la guerra pareciera no tener un fin cercano. Por ende, tampoco el trabajo del organismo en esta región. ACNUR está preparada por el posible nuevo flujo de personas. Hemos dicho que hay intensificación de ataques. El invierno sigue siendo muy, muy difícil en Ucrania. En medio de la incertidumbre hay quienes han decidido volver a su país. Entre ellos, Ana y sus dos hijos, que regresan a su hogar en Saporizhia, Ucrania, una ciudad asediada por las fuerzas rusas. La guerra está cerca, pero todavía quiero ir a casa. Los niños por un tiempo estuvieron muy preocupados, con mucho miedo. Pero bueno, supongo que todo el mundo se acostumbró, ya sabes. Su esposo se queda en Polonia, donde encontró un trabajo como chofer. Hay mucha gente que ya ha encontrado empleo, por ejemplo aquí en Polonia. Hay muchos que están todavía buscando y la situación es mejor para muchos, pero todavía hay muchas necesidades. No ha advertido sobre amenazas específicas para el aniversario, pero en las próximas horas se recordará el momento en que este país se despertó con el sonido de las explosiones y la invasión rusa desde tres direcciones diferentes. Desde entonces, los soldados ucranianos han logrado repeler ataques rusos, infligir derrotas al ejército ruso y unir al país detrás de sus fuerzas armadas. La gente aquí se ha vuelto estoica, orgullosa y más unida que hace un año. En el este de Ucrania, una nueva ofensiva rusa está provocando que soldados y mercenarios rusos pierdan la vida a gran escala, y hay muy pocos avances que informar. La ciudad de Bakhmut ha sido disputada durante meses y todavía está en manos ucranianas, al igual que la capital Kiev, que hace un año muchos esperaban que cayera en manos rusas en cuestión de días. Ucrania no conmemorará el aniversario de ninguna manera en particular, aunque esperamos un discurso del presidente Volodymyr Zelensky. Ahora, aquí, es el momento de reflexionar sobre cómo ha cambiado la vida en Ucrania y cuántas vidas se han perdido en este año. Estamos a punto de cumplir un año del comienzo de la guerra rusa en Ucrania, la primera guerra de agresión en Europa en el siglo XXI. Y este país, Rusia, ha cambiado mucho durante estos casi doce meses. Lo primero, lo más evidente para los rusos es la economía, ya que las bombas están muy lejos de Moscú. Pues la economía ha sufrido el duro golpe de las sanciones, aunque los economistas advierten que los resultados más severos de las sanciones tardarán todavía mucho, unos meses o quizá años, en hacerse evidentes. Aún así, en los grandes almacenes notamos la carencia de todas las marcas occidentales que han abandonado este país. También en las farmacias, y esto ya es más preocupante, faltan medicamentos infantiles. Por otra parte, ha aumentado mucho la represión contra todos aquellos que se atreven a hablar contra el gobierno. Aquellos que se revieron en un primer momento a alzar su voz contra la guerra han tenido que huir del país porque aquí, en Rusia, les espera la cárcel. Y el Kremlin sigue jugando la carta nuclear. Atascadas, como están las tropas rusas en Ucrania. Apenas han conseguido avanzar unas cuantas decenas de kilómetros estos últimos tres meses, Putin ha decidido congelar su participación en el retado Star de no proliferación de armamento nuclear. Una carta nuclear dedicada a meter presión a la opinión pública internacional para que deje de apoyar militarmente a Ucrania. Una semana de condiciones extremas en todo Estados Unidos. El mar de Grasse más cálido registrado en Nueva Orleans. Y en Minneapolis, la gente enfrenta una de las tormentas de nieve más grandes desde la década de 1880. Condiciones invernales profundas se extendieron de costa a costa desde el miércoles, mientras la ronda de nieve, hielo y viento atravesará los grandes lagos, el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos, hasta el viernes. Puede ser bastante difícil a medida que avanzamos hacia el final de la semana aquí. Nuestros operadores de arado han estado fuera desde ayer. Desde California hasta Connecticut, 160 millones de estadounidenses en 43 estados se encuentran bajo advertencias de clima invernal. Ya se registra una víctima en Michigan, mientras casi un millón de personas se quedaron sin electricidad en Illinois, Indiana, Michigan y Minnesota. Además, en los últimos dos días se cancelaron más de 1.600 vuelos alrededor de Estados Unidos. Después de llegar aquí temprano, recibimos un mensaje de texto que decía que nuestro vuelo se retrasaría, aproximadamente una hora y media, y ahora saldría alrededor de las nueve en punto. Al mismo tiempo, partes del estado de Ohio y el sur de Estados Unidos podrían ver temperaturas altas, casi récord, a partir del jueves y durante los próximos días, incluido el domingo, cuando se espera que alcance los 31 grados Celsius en Jacksonville, Florida. Este miércoles en la tarde, una cobertura de noticias se convirtió en una escena mortal, luego de un tiroteo donde resultó asesinado el reportero Dylan Lyons y una niña de nueve años de edad cuya identidad no ha sido divulgada. El hecho ocurrió cerca del sitio donde se desarrollaba una investigación policial a causa del asesinato de una mujer en la mañana. El periodista estaba en el sitio donde se reconstruía el suceso. El tiroteo de esta mañana, los dos tiroteos de los dos reporteros y el tiroteo de la madre y la niña de nueve años están todos conectados. El mismo sospechoso, el señor Moses, es responsable de todos los tiroteos. Ha sido acusado, formalmente acusado del asesinato de esta mañana y esperamos cargos pronto sobre todas las demás víctimas. Las autoridades identificaron a Keith Mellin Moses, de 19 años de edad, como el responsable de este hecho trágico. Fuentes informaron que el sujeto le dio vueltas al vehículo donde estaba el periodista antes de disparar. El Centro Internacional para Periodistas advierte sobre el riesgo del ejercicio del periodismo en una población polarizada. Quiero pensar que fue algo muy aislado, algo que no tiene que ver con lo que realmente ocurre en la sociedad. Sin embargo, creo que sí es importante entender, y los periodistas tenemos que entender que el mundo ha cambiado. Tenemos que ver que existe también una forma de radicalizar a las personas en estos momentos. Estamos viviendo en un mundo en donde existe la era de la desinformación. Al menos 18 estados estadounidenses ofrecen la posibilidad a migrantes indocumentados de acceder a una licencia de conducir. Una nueva propuesta en el Congreso Estatal, apoyada por la organización RITA, Reform Immigration for Texas Alliance, busca que esta sea una posibilidad en el estado de la estrella solitaria. Cuando tú le das la oportunidad de que tenga un permiso de conducir, tiene que pasar por un tipo de entrenamiento y prueba para que sepa las reglas de tránsito, y también así va a poder tener una seguranza. Entonces, eso crea una seguridad pública. Texas es el segundo estado más grande del país y el transporte a través de vehículos particulares es el método más común. El servicio de transporte público está habilitado en las diferentes ciudades, pero Susana Herrera asegura que no siempre es accesible. Casi tengo que caminar una milla para poder agarrar un bus. Una multa de 200 dólares es dada a quienes por primera vez conducen sin licencia. El monto aumenta si no se tiene un seguro y aún más si hay residencia. Ya tuve hace algunos años una multa, fue de 600 dólares. El actual gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mantiene políticas restrictivas hacia la migración ilegal. Y durante meses ha enviado por autobús a migrantes indocumentados hacia ciudades con gobiernos demócratas para rechazar la política migratoria del presidente. Así que el futuro de esta propuesta legislativa es incierto. Los votantes republicanos también suelen tener actitudes muy punitivas sobre la migración y especialmente sobre la migración ilegal. Ante eso es realmente improbable ver un entorno político que extienda beneficios a migrantes indocumentados en un lugar como Texas. Los propulsores de la iniciativa estiman que son dos millones y medio de indocumentados que a diario manejan sin licencia en el Estado. Vamos con información de México, donde se aprobó este miércoles una controvertida reforma electoral que es vista por los críticos del gobierno como un ataque a la democracia justo antes de las elecciones del próximo año. La propuesta, que busca reducir el tamaño y el presupuesto de la agencia independiente que organiza las elecciones, fue aprobada en el Senado con 72 votos a favor y 50 en contra. La legislación ahora se dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación después de haber sido votada en la Cámara Baja. La nacionalidad no se puede perder por decreto. Es la postura del presidente de México sobre la reciente decisión del gobierno de Nicaragua de declarar apátridas a 316 ciudadanos, entre opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales. Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Al igual que México, Argentina, Chile, Colombia y España han ofrecido la naturalización a los despatriados. La diputada argentina Luciana Echevarría explica a la Voz de América que las disposiciones de esos cinco países se debe en buena parte al trabajo de la sociedad civil, que ha pedido a sus gobiernos apoyar a los presos políticos de Nicaragua. Por supuesto que vemos como algo positivo el hecho de que se le pueda otorgar la ciudadanía a estas personas. Mientras, la oposición nicaragüense desde el exilio pide a los demás países de América Latina ofrecer la nacionalidad a los expatriados como un gesto humanitario. Esto no es una lucha de ideologías, esto es gobiernos que respaldan la lucha por la democracia y los derechos humanos, pese al corte ideológico con el que puedan identificarse. El gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas a estos 316 nicaragüenses, cuyas propiedades pasaron a ser bienes del Estado. Ya tenemos unos miembros del Consejo que están desplazados porque no pueden salir, denuncian que les han tomado fotos, una cantidad de cosas. Como presos en sus propias viviendas, se sienten más de 13 mil habitantes de un conjunto residencial en Bogotá, amenazados por integrantes de la banda transnacional El Tren de Aragua. Algunos de sus miembros residen en este complejo y se rehúsan a acatar las normas del condominio residencial. Que van a contaminar las aguas, que puede haber accidentes en los ascensores, amenaza de muerte para la empresa administración, son más o menos 2 mil unidades, esto es una ciudad completa. Quien habla es uno de los propietarios que interpuso la denuncia y teme por su vida, por esto solicitó que protegiéramos su identidad. Hay amenazas delicadas que están en los panfletos y ahí está lo que nos están compartiendo. Se tiene claro por el panfleto que es del Tren de Aragua. Mientras las autoridades investigan, el temor crece porque este grupo estaría detrás de las 23 personas torturadas y asesinadas, encontradas en bolsas de basura en 2022. Un desplazamiento forzoso que hoy estamos viendo de personas que obviamente no soportan la presión de estas bandas delincuenciales. No podemos esperar que estas bandas delincuenciales hoy impongan su ley. Un abrupto aumento de contagios de dengue registra la región de Santa Cruz, Bolivia. Se trata del mayor número de infecciones en 14 años. Carlos Hurtado, gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, informó que este año se cuentan 6.212 casos positivos y que la región de Santa Cruz acapara el 77% del total de los contagios de los nueve departamentos del país. Bolivia reportó este año 29 fallecidos y suma un total de 8.909 enfermos. Así lo indicó este miércoles el Ministerio de Salud. Un beso de niños en 1950 fue el sello de una historia de amor en tiempos de segregación racial en Washington. Ni Carmen Torruella ni Rújola Mincuander sabían que estaban haciendo historia al convertirse en los primeros estudiantes afrodescendientes en una escuela católica de Washington cuando la Corte Suprema prohibió la segregación en las escuelas públicas. Sin embargo, la afrolatina de origen dominicano recuerda que en la escuela, a sus cinco años, lo que reconoció fue al niño afroamericano que le había robado un beso. Y cuando yo lo vi, y él me vio. A esa edad, el color de su piel era para ella la distinción de cómo otros la veían y cómo podía camuflarse. Mi padrino era un cubano, yo era la mulatica. Mi madre era dominicana, la trigueña. Mi padre era boricua, la negrita. Y para los americanos, blanco, other, la otra. Rújola Min, en cambio, llevaba el peso de la discriminación racial al pertenecer a una de las familias afroamericanas más antiguas del país con raíces de la década de 1670 en las colonias esclavistas de Maryland y Virginia, el matrimonio Kwanter. La hija Kwanter, Nancy Kwanter, sus antepasados fueron esclavizados por George Washington y también se cree que algunos de sus antepasados estaban relacionados con George Washington a través de su sobrino, Bushrod Washington. Carmen, con una marcada crianza latina, empezó a explorar el mundo a través de sus pinturas que la convirtieron en una célebre artista, mientras que Kwanter logró convertirse en juez en derecho administrativo. Con 45 años de matrimonio y tres hijos, la historia les ha demostrado que su amor no tiene restricción ni color. Mira el odio que hay en el mundo hoy en día. ¿Qué han ganado? La muerte de un sinfín de gente. Y desde este martes, Nueva York abrió las puertas a una exhibición llamada Lo Pequeño es Hermoso, donde los visitantes pueden contemplar desde pintura de hongos hasta una playa de dulces. Eso sí, la única condición que cumplen todas las obras expuestas es que son en miniatura. Se trata de la exposición internacional más grande dedicada por completo al arte en miniatura, con más de 130 obras de 32 artistas de todo el mundo. Con esto me despido por hoy.